¡Estoy malo! No quiero retirar los brazos, pero los voy a retirar. ¿Me hablas? ¿Me hablas? ¿Me hablas? ¡Sí! ¡Sí! Me cambio de bando. ¡Guay! ¡Hola! Esas chicas están desfasando. ¡Chotadme, joder! ¿Cómo encuentras siempre el consolador de mami? Hay que comprarle alguna muñeca. ¿La señorita Rosita quiere más té? Mac and Kelly are about to move to the suburbs. ¡Hemos vendido la casa, vio! Aún no la habéis vendido. En 30 días, si todo va bien, se cierra la venta. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Hola! Somos los vecinos. ¡Bienvenidos a Kapano! ¿Es un restaurante griego? No, es nuestra hermandad. They're like, please, just don't party for the next 30 days. And we're like... No. Los compradores no querrán vivir junto a una fraternidad. Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos. Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro. Eddie is very lost at this point in his life. Si les robamos, no podrán pagar el alquiler. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar. ¿Tú solo bailando basta para distraer a la hermandad? Yo ya estoy medio cachando. Jimmy and Paula are back together. They have really found out a way to make us dumber in this one. Ay, no. Me tenía que haber tomado ese magrí. Parece que estás de parto. No, no, no. No sale de cuentas hasta mañana. Oh, se pasó. Mi última noche de libertad. Te quiero. Intentan desmantelar nuestra hermandad. Everything kinda collides. Quieren separarnos. Do you think the boys are bad? Here come the girls. Es la guerra. ¡Eh! ¡Abre! Blair Buck nos haría volar hasta el conducto de ventilación. Es la hora de salvar a mi familia. Ha funcionado. No puedo ni hablar con esas chicas. Me gusta. ¿Qué? Eso es. Se sale.